¿Cómo me encontraste? No importa donde vayas, yo te encontraré. ¿Asesinaste a mi padre? Eres la hija de mi peor enemigo. Yo no te odio por lo que le hiciste a mi padre, sino por lo que me hiciste a mí. Y yo te sigo amando. Donde quiera que yo vaya, me encontrarás, lo sé. Pero esta vez no podrás encontrarme. Por eso quiero que me lo prometas, Gusemán. Hay una tumba en el medio de nosotros dos. Incluso si yo te perdonara, no te enamorarás de la hija de tu peor enemigo. Lo he perdido todo. A mi familia, a mis seres queridos. Lo perdí todo. Me dijiste que el refugio de una persona es su madre. Dime si tengo uno o no. No. Tú no tienes un refugio. ¡Hijo! ¡Gusemán! ¿Quieres venir con tu madre? ¡Mamá! Te eché mucho de menos. No sabes cuándo volviste. Entonces, ¿tú me quieres, mamá? Mucho. Te amo mucho. Nunca te lo dije, pero te amo muchísimo. ¿Está listo, señor Gusemán? Lánzalo lejos. Lánzalo lejos. Uno. Dos. Y... Fuera. Tu papá. Tu papá estuvo en un barco como este. ¿Lo sabías? Pasó sus días más felices en un barco como ese. Hace muchos años que no te venía a ver, mi querida Estambul. Está bien, adiós. Nos vemos. ¿Cómo te fue en la farmacia? Porfídate de eso, Filuce. ¿Dónde está el niño? No lo veo. Está jugando. ¿Zemal? ¡Zemal! Santo cielo, ¿dónde está? Ni siquiera puede hablar para pedir ayuda. ¿Cómo pudiste descuidarte tanto, mujer? Niña, está un niño pequeño con una mochila azul. ¡Zemal! ¡Qué pesadilla! Disculpe. ¿Ha visto por aquí a un niño de cuatro años jugando con una mochila puesta? No, señora. No lo he visto. Muchacho, muchacho, dime. ¿Viste a un niño pequeño jugando con una mochila en la espalda? Lo vi. Estaba jugando con él hace un rato. Lo recuerdo. Estupendo. Dime, ¿dónde está? No lo sé. ¿Ha visto a un niño usando una mochila muy pequeño de cuatro años? No lo he visto. ¡Zemal! 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 ¿Lo viste? Es un niño con una mochila azul. ¡Zemal! Bien, abre el libro. ¡Ah! Mira qué guapo era tu padre, ¿verdad? Cuando tu papá sonreía, en serio estaba muy contento. Eso lo sé porque casi nunca reía. Por eso sé que cuando se sacó esta foto estaba de verdad muy contento por algo. No se sacó. No se sacó. No se sacó. ¿Quién eres, amiguito? Dime, ¿te vas a quedar así o vas a soltarme? ¡Qué travieso! Oye, pequeño. Eres un niño muy adorable. ¿Y tus padres? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está? ¿No tienes padres? ¿Qué te perdiste? Que Dios te proteja, pequeño. Apenas desembarco y ya encontré un problema. Pero uno adorable. Buscamos a tus padres. Eres un niño muy lindo. Vamos, ven conmigo. Ven, amigo. Señor, ¿conoces al niño? ¿Lo has visto antes? No lo conozco. Buenos días. Hola. Este niño está perdido. ¿Sabes si alguien ha preguntado por él? No, que yo sepa. Ya veo. Bueno, sentémonos aquí un rato. Ven aquí. Arriba. Estás muy calmado. ¿Sabes que estamos en un problema? Eres muy risueño, amigo. ¿Te desfélix? ¿Me dejarías ver tu mochila? Veamos. Tal vez tu mamá puso algo ahí que podamos usar. Un número, una identificación. Una ambulancia. Eso nos ayudará, seguro. Mi planta de naranja, Lima. Mi planta de naranja, Lima. ¿Sabes? Es mi libro favorito. Pero si aún no sabes leer, tu mamá te lo lee. Ay, esto no ayuda mucho. ¿Y qué hacemos ahora? Muy bien. ¿Cómo no puedes hablar? Iremos a la comisaría. La policía te va a ayudar. ¿No quieres ir? ¿Qué sucede? ¿Quieres comer? ¿Tienes hambre? Sí, ya veo. Entonces comamos. Arriba. Dame tu mano. Bienvenido. Gracias. ¿Qué van a comer? Dos sándwiches de albóndiga, por favor. Dos sándwiches de albóndiga, de inmediato. Y dos leches. Que no estén muy frías, por favor. Claro. Aquí tienen. Están tibias. Ojalá pudieras hablar. Y me dijeras dónde están tus padres. Te habría llevado con ellos. Eres muy tierno. Dios te cuide. Mi nombre significa sonrisa. Te vendría muy bien a ti, ¿sabes? Te mereces un buen nombre, pequeño. Bueno. Bien. Llegaron los sándwiches. Aquí tienes, pequeño. A que lo disfruten. ¿Quieres algo más pequeñín? ¿No quieres tu leche? ¿Soda? Tal vez algún jugo. ¿Tienes algún jugo fresco? Enseguida, amigo. ¿Un jugo? ¿No quieres un jugo? ¿Té? ¿En serio? Rochay, trae dos tés a mis amigos. Aquí tienen. ¿Tampoco quieres té? Quieres un por ti. Un por ti. Muy bien, traeré dos de naranja. Aquí están, que los disfruten. Eres todo un caballero con buen gusto. Mucho tiempo sin probar este sabor. No. Nada. ¿Qué haremos? ¿Qué le diremos a Deba? Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Papá. Papá, ¿dónde estás, Deba? ¿Dónde? Lo buscamos por todas partes. ¿Cómo se les pudo perder? ¿Qué pasó? Primero vamos a tranquilizarnos, hija. Se cayó el mar o algún depravado nos secuestró. ¿Qué menciones esas cosas, hija? Tranquila. Vamos a encontrarlo. No te preocupes. No puedo tranquilizarme. Mi hijo está perdido por todos los cielos. Llamamos a la policía. Vienen en camino. No encontrarán. No te preocupes, hija. No puedo. Voy a ver si está en la playa. ¡Vá contigo, hija! ¡Avísame cuando llegue la policía! ¡Semal! 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 Estuvo rico. Bien, vamos a la policía ahora. Tu mamá debe estar preocupada. Extrañas a tu madre, ¿no? Está bien. La vamos a encontrar, ¿sí? ¡Semal! Disculpa, perdón. Espera. Busco a mi hijo. Lleva una camiseta a rayas. Tengo... Tengo una foto. Déjame mostrarte. ¿Lo has visto? No lo he visto. ¿Dónde está? Perdón. Lamento molestar a los chicos. Este es mi hijo. ¿Lo ha visto aquí? Señor, ¿cuánto le debemos? Son 200 liras. Lo siento mucho. ¿Ha visto a mi hijo por aquí? ¿No lo he visto? No lo he visto. ¿Dónde estás? Ahora vamos a pagar. Con una buena propina. Toma, señor. Gracias a usted que tenga un buen día. Rechoy, hay que limpiar la mesa. Espero que lo encuentres, querida. Mucho hagas. Gracias, señor. Que Dios te bendiga. Hijito mío. Disculpe, lo siento. Han visto a mi hijo por aquí. Me encantaría ayudarte, pero no lo he visto. Pregúntale a ellos. Están más atentos al entorno. Hijo. Ay, hijo mío, ¿dónde te metiste? Perdón. Disculpe, señor. ¿Qué sucede? Es mi hijo. He visto a mi hijo, señor. Señora, ese chico estuvo aquí recién. ¿Qué? Tenía una mochila. Es mi hijo. ¿Es él? Estaba acompañado de un hombre adulto. ¿Qué? Le compró un sándwich al niño. Incluso ambos tomaron un té. Luego un taxi y se fueron. ¿Quieres un poco de agua? ¿Estás bien? Ay, no. Lo secuestraron. ¿Quieres un poco de agua? Ese hombre lo secuestró. Ay, no. ¿Qué haré? Me bebé. Sí, lo encontré en la playa. El niño no puede hablar. Así es, por desgracia. No puede hablar. No sé ni su nombre. Tal vez sus padres ya denunciaron su desaparición. Perdón, es urgente. Sí, por favor. Dime, Dennis. Te estoy esperando. ¿Por qué aún no llegas? Eh, me tracé un poco. Es casi la hora de zarpar. Tienes que llegar. ¿Dónde estás metido? Estoy en la policía. Te cuento cuando llegue al barco. Mi barco ya va a zarpar. Debo irme. Está bien. Vaya con el oficial. Que tome su declaración y puede irse. Bien. Muchas gracias. De nada. ¡Reset! ¿Puedes ayudar al señor Efe? Bien, por aquí. Sí, comisario. De inmediato, yo me encargo. Quédate aquí, tranquilo. Vuelvo enseguida. Bueno. Bueno. Bien. Bien. Gracias. Acaban de avisarnos sobre un niño perdido en la Comisaría del Norte. ¿Ese mal? Aún no sabemos si es su hijo o no, pero encaja con la descripción. El chico no puede hablar. Sí, es él. Gracias, mi nieto. Es mi hijo, Semal. Estoy segura. Vamos. Sí, vamos a verlo. Sí, sí, vámonos. Espérame, hija. Vamos juntos. Por Dios. Dios, sedate prisa, por favor. Muy bien. ¿Puedo irme ahora? Ya di mi declaración. Claro. Por cierto, apareció la madre. Ah, qué bueno. Me alegro mucho. Gracias a que usted lo trajo a la comisaría. Era mi deber. Estaba perdido. ¿Estarás bien, amigo? Tu madre ya viene. Por cierto, ¿quieren una taza de té para esperar a sus padres? La madre está muy agradecida con usted. Gracias, me encantaría, pero mi barco está a punto de zarpar. ¿Puedo pedir un taxi desde aquí? Por supuesto. Por supuesto. Aileen, busca un taxi para el señor Efe, por favor. Muy bien. ¿Qué te pasa? Parece que te quedaste sin combustible. Ven aquí, pequeño. Fue un gusto conocerte. Eres muy cariñoso, pero aléjate de los extraños, ¿sí? Vuelve a tu silla. Gracias por todo, oficial. Que tenga buen día. Hasta pronto. Cuídate mucho, niño resueno. ¿Qué, estás enganchado a mi pierna? Parece que no quiere dejarlo. Sí, yo tampoco quiero dejarlo, pero tengo que irme. Pequeño león, cuídate mucho, ¿bueno? Debo irme. Su taxi viene en camino, señor. Muchas gracias. Ve con el amigo policía, anda. Comisaría del condado norte. Ah, por fin. Mi bebé, mi niño hermoso. Ay, gracia, mi hija. Ay, mi amor. ¿Qué estás tan desamorcito? ¿Qué estás tan desamorcito? ¿Qué estás tan desamorcito? Hijito. Mamá está aquí. Déjame verte. Mírame, amor. ¿Estás bien? ¿Te hiciste daño? Ven, mi hija. Te amo. Te amo, hijo. Oficial, soy la madre del niño. De paz a hin. Sí, tuvo mucha suerte. Un buen hombre lo encontró. Fue un ángel. Santo cielo, estaba tan asustada. ¿Dónde está ese buen hombre? Quiero agradecerle por traerse mal aquí. Efe, Pamir es un hombre, pero por desgracia no está. Tuvo que irse. Se acaba de ir. ¿No lo vieron en la puerta? No, no había nadie en la puerta. Quería darle las gracias. Dios lo bendiga. Mi vida. El señor trabajaba en un barco. Tenía que ensarpar pronto. Por eso no pudo quedarse. Dijo que encontró a Semal caminando por el puerto. ¿Lo ves? Siempre está persiguiendo a los barcos. ¿Fue está el puerto? Qué buen susto nos diste, Semal. Ven aquí, ven. Ven a darme un gran abrazo ahora. Ven, ven. Eso es. ¿Por qué te escapaste? No, no vuelvas a hacerlo. ¿Me oíste, Semal? ¿Queda claro? Me asustaste. Nunca más. Oh, otro beso. Te amo, hijo. Me asustaste mucho. Lo sabes, ¿verdad? Gracias a Dios un hombre bueno lo encontró. Lo protegió y todo. ¿Te va? Está bien. Trata de olvidarlo por ahora. ¿Nada malo pasó? Está sano y salvo. Está aquí con su familia. Por favor, olvídate de eso. Sí, voy a olvidarlo. No, tuve tiempo de preguntar antes, pero ¿Gara dónde está? La señora Zaffer le da miedo. Aún no puede superarlo. Sí, claro. Sí, claro. Cara tiene sus razones. Pero mi madre no es la misma de antes. No sé si debería estar feliz o no, pero la vieja Zaffer ya se ha ido. No, no ha podido superar la muerte de mi hermano. No, todavía no acepta que Gulsimar le está muerto. No puedo ni imaginarme por lo que está pasando. Debe sentir mucha culpa en su corazón. Ella lo vio morir esa tarde. No es algo muy fácil de superar. Aunque mi niña está durmiendo, no hablemos de eso enfrente de ella. Yo estoy de acuerdo con ella. ¿A qué te refieres, Debe? No creo que Gulsimar esté muerto. Creo que está vivo. Hermana, pensar en eso te lastima. Mejor hablemos de otra cosa. Y Peck, si algo le hubiera pasado a Gulsimar, lo habría sentido. Gulsimar está vivo. Puedo sentirlo. Debe, por favor. Por favor, cariño, acéptalo. Mi hermano está muerto. ¿No me lo dijiste tú misma que tu hermano solía saltar esos acantilados cuando era niño? Lo hice. Bueno, ¿y entonces? Si estuviera vivo, habría venido a buscarnos hace años. Querría ver a su hijo, estar con su familia, compartir una cena fabulosa. Él no podría echarnos al olvido y no volver a casa. Lo conoces, sabes que tengo razón. Sí, es cierto. Sí, ese es tu papá, cariño. Ojalá pudieras hablar, ojalá pudieras contármelo. Viste a tu papá, ¿cierto? ¿Lo viste en una foto? ¿Lo viste hoy? ¿Lo viste vivo? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Mañana es la inauguración de mi galería. Hermana, ya pensamos en eso. Vamos todos en la mañana y después nos vamos a tu inauguración. ¡Ay, qué bien! Me encanta el plan. Semal también vio a su papá. Ven, ¿no se los dije? Sabía que Dulce Mal vino a vernos. Mamita. Mamá, por favor, estás confundiendo al niño. Pero fue él quien me dijo que había visto a su padre. Vamos a sentarnos, suegrita. ¿Qué pasa, cariño? ¿A quién viste? ¿Viste a papá e hijo? Pero, ¿cómo pudiste ver a tu padre? ¿Lo viste en el puerto? Hijito, el hombre con el que comiste, ¿era tu papá? ¿Qué? Ven, eso no puede ser. Por ti, ¿eso bebiste? ¿Con tu papá? ¿Ah? Con este hombre, ¿verdad? ¿El hombre que te llevó a la policía era tu padre? ¿Ah? ¿Tu papá? ¿Era tu papá? ¿Estás seguro, hijo? Dime. Creo que encontramos a ese sujeto. ¿Qué? ¿Segura que es el mismo? ¿Gulenda? Cariño, mira, Mert te está enviando una foto. Ábrela y mírala. No se parece mucho. ¿Verdad? ¿De verdad? Créeme, me hubiera encantado que ese hombre fuera mi hermano, pero era solo alguien muy parecido. Y se maldebió pensar que era su verdadero padre. Ajá. Lo lamento. También yo. Muy bien, ahora mejor olvidemos el tema. Concéntrate en lo tuyo. Porque hoy tienes que lucirte. Bien, tienes razón. Arriba el ánimo, Eva. Nos vemos, querida. Nos vemos. Nos vemos. Mira, mamá. Mira, mamá. Es solo alguien que se parece a mi hermano. Por favor, no esperes más. Pero yo soñé con él. Él vendrá. Yo lo sé. Mamá, fue solo un sueño. Todo el mundo piensa que soy una vieja que enloqueció. Pero no lo hice. Solo estoy del luto. La última vez que lo vi, me dijo, dime la verdad. Dime la verdad y me iré. En serio, nunca me amaste. Nunca se me pasó por la cabeza. Él no era el tipo de hombre que se quita la vida. En ese entonces, si quería que se fuera, no comprendía mis errores. No debí responderle esa tontería. Le dije que jamás lo amé. Mamá, fuiste muy cruel con dulce malo. No sé cómo pudo soportar tanto. Sus últimas palabras fueron, puedes luchar contra lo que sea en esta vida, pero no contra la falta de cariño. Yo perdí esa batalla. ¿Por qué no se puede ganar una guerra contra una madre? Mi hijo cayó al abismo con tanta tristeza. No puedo olvidar su mirada. Siempre miro el océano, observo los marcos y lo veo venir. Él vendrá. Mamá, mamita, mi hermano se fue. Pero tenemos una conexión especial. Lo supe cuando mató a tu padre. Le envié un arma cuando salió de prisión. Sabía que me la regresaría. Plané matarlo donde él mató a tu padre. Lo estaba apuntando. Pero no pude. No fui capaz. Le dije para mí estás muerto. Vete. Y se fue. Pero se fue de mi vida. No de mis sueños. En mis sueños lo amaba mucho. Era feliz cuando estaba con él. Pero al despertar me enojaba conmigo. Si él estuviera muerto, ya no soñaría más con él. Por eso sé que vendrá a vernos. Ah, sí. El dolor que llevo es peor que cualquier otro. No es tan duro. Ni perder a mis padres. Incluso perder a Mustafa. Me dolió tanto como esto. Yo sí amaba a Gülseval. Ojalá se lo hubieras dicho alguna vez. Si él lo hubiera sabido, lo habrías hecho el hombre más feliz del mundo. Fue una tonta. Mira lo que ha hecho por nosotros. Si hoy vivo esta vida es gracias a él. Los niños que eché a la calle. me acogieron en su casa y me hicieron parte de su familia. Cuando él llegue, le contaré cómo fue. Le diré cómo su hermana me dio un hogar y hablaremos por horas. Está bien. Cuando llegue, hablaré. Cuéntale. Buenos días. Buenos días, señorita. Aún no abrimos. La inauguración es en la tarde. Lo sé. Muchas gracias. Hasta luego. Mi planta de naranja lima. La inauguración es en la tarde. La inauguración es en la tarde. Querido hermano, qué alegría. Ven, mi princesa, los ojos de tu padre, ven, ven aquí, ven con tu papá. Y todavía no se cambia esa chaqueta, mi gran amigo de toda la vida. ¡Abalajo, chicas! ¡Deprisa, llegamos tarde! ¡Córrese, malcito! ¡Gracias! Ay, cariño. ¿Les puedo pedir unos minutos? Me gustaría decir unas palabras antes de abrir las puertas. Querida familia, todos a quien amo están aquí. Pero, en realidad, la familia de Gulsemal está aquí. Y es el legado hermoso que nos dejó. Para todos, Gulsemal fue alguien importante. Fue un hermano excelente. El mejor de los amigos. También el tío de una niña hermosa. El padre de Semal. Perdón, cariño. Y también el amor de mi vida. El hombre de mis sueños. Todos le mentimos alguna vez. A propósito o sin quererlo. Pero él nunca nos mintió porque no estaba en su naturaleza. Siempre estuvo del lado de la verdad. Por muy misterioso que fuera, siempre vivía sus sentimientos clara y abiertamente. Y todo lo que quería era tener una familia de verdad. Por eso, reunió a todos los que fueron importantes para él. Uno a uno, con cariño y respeto. Y creó una familia especial. Luego me unió a ella. Y aún así, ese vacío dentro de él, el que le dejó su madre, nunca lo supo soportar. Nunca lo pudo llenar. Si pudiera pedir un deseo, sería que él estuviera aquí con nosotros y viera a la gran familia unida que nos ayudó a formar. Por eso quise ilustrar nuestra historia para que siempre esté en mi corazón. Nunca lo olvidaré. También quería agradecerle a mi hijo por estar a mi lado en cada paso y nunca dejarme vencer. Y a Dulce Mal por darme su energía para seguir adelante y feliz con mi vida. Y a ustedes también por darme toda su fuerza y darme su mano cuando estuve tan triste. Por creer en mí y apoyarme en mis proyectos. Muchas gracias. Son la mejor familia del mundo. Debes ir tachándolos de la lista. Bueno, no lo vayas a olvidar. Está bien. Falta media hora, pero la señora Deba ya llegó. No espere aquí afuera. Entre, por favor. ¿Cuál era tu nombre? Mi nombre no está en esa lista. ¿No está invitado? Traje un libro de la señora Deba. Ah, qué bien. Pero por favor, pase adelante. ¿Usted podría dárselo de mi parte? Eh, claro. ¿A nombre de quién? Ella sabe quién soy. Señora Deba, alguien me pidió que le diera esto. ¿A quién te lo entregó? Un señor. Dijo que usted sabría quién era. Dijo que usted sabría quién era. Está bien, señora Armagán. La llevaré enseguida. Señora, tenemos que irnos. ¿A dónde? Semana la está esperando. Le tiene una sorpresa. Prepárese para salir. Hermanito, hermanito, hermana. ¿Cómo pudiste irte sin decirnos nada? No sabes cuánto sufrimos tu ausencia. ¿Por qué te fuiste así, hermano? Karma. Karma. Tuve que irme con Lendam. Sí, pero esa no era la forma. Tenía que irme. Tenía que salir de sus vidas por su propio bien. Y veo que funcionó. Mira la gran familia que soy. ¿Y por qué esperaste tantos años para volver con tu familia? No pensaba volver. Pero él apareció. El destino puso a mi hijo en mi camino. Por eso volví. Pero ahora no te irás. No lo haré. Yo siempre dije que seguías conmigo. Hubo dos personas que nunca creyeron que habías muerto. Una es Eva. Y la otra es mamá. Hermano, mamá no está bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Está enferma? Sí, está enferma. De tristeza. No pudo recuperarse desde tu caída en ese acantilado. Está perdiendo la cordura. Cada día empeora. Excepto cuando Semal está con ella. Es su nieto favorito. Creo que ella lo puso en tu lugar. Eso es verdad. Lo es. Acerca una silla junto al mar. Se sienta. Mira los barcos todo el día. Me sueña con tu regreso. ¿Mi mamá? Así es. Zafar Peglivan. Así es. Embrula, ¿por qué me trajiste a este lugar? Tenga un poco de paciencia. Si no lo crees, pregúntale tú mismo. Hijo mío. Hijo mío. Tenga un poco de paciencia. Tenga un poco de paciencia. Tenga un poco de paciencia. ¡Hijo mío! ¡Ah, te eché tanto de menos! ¡Te eché tanto de menos! ¿No imaginas cuánto, hijo? ¡Ah, soñé contigo cada noche, cada noche, hijo mío! ¡Adiós, hijo! Me hiciste una pregunta ese día en el acantilado. ¿Me la volverías a preguntar? ¿Me la volverías a preguntar? ¡Cariño mío, hijito! Te amo mucho, nunca lo olvides. Te amo, hijo. Te amo. No llores. No llores más, hijo. Te llame dulce mal por tu sonrisa. Tu nombre significa sonrisa. Sonríe, hijo. A mamá está a tu lado. No llores más, hijo mío. ¡Villette habló! ¡Habló! Gracias a Dios, lo oíste. Te dijo, papá. Que yo te amo. Que yo te amo. Te dijiste, papá. Es tu primera palabra. Apareció papá y pudiste hablar. ¡Ay, Dios mío! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.